Y también el defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, ha emitido una alerta temprana a la Unidad Nacional de Protección. ¿Esto a qué se debe? Porque iniciaron el desmonte de esquemas de seguridad de algunos líderes políticos. Yo creo que son de pronto candidatos que participaron en estas elecciones y que habían recibido amenaza, que ya iniciaron con el desmonte. También de líderes sociales, de periodistas, de diferentes poblaciones que iniciaron el desmonte de algunos esquemas y le ha dicho que no. Que por el momento la alerta es que se evalúe nuevamente la situación de riesgo de todas estas personas y ahí sí se tomen una decisión. Pero que aún deben de permanecer con esquema de seguridad estas personas, mientras que se realiza la revaluación de riesgo a la diferente población donde pertenecen estas personas que han sido amenazadas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección revisar con detalle el retiro de los esquemas de seguridad, pues lo que ha venido haciendo está afectando a personas con riesgo y consideradas de especial protección por el Estado. También la instamos a tener en cuenta nuestras alertas tempranas a la hora de tomar este tipo de decisiones, ya que nuestro propósito es que aporten significativamente a la toma de las decisiones relacionadas con la protección de quienes puedan revestir algún tipo de peligro. Y es que hemos recibido quejas, muchas de ellas han sido corroboradas en el monitoreo y advertencias de nuestro sistema de alertas tempranas, así como por los comités de protección en los que participamos como miembros permanentes. En las quejas nos han señalado que el riesgo persiste. En consecuencia, hacemos un llamado a los comités de protección. Es urgente que sean revisados los procedimientos, asimismo que los ajusten si son los casos y de acuerdo con el contexto de la situación de riesgo, vulnerabilidad y amenazas recibidas. Exhortamos a la Unidad Nacional de Protección a mantener las medidas implementadas para que sean protegidos los derechos a la vida e integridad de las personas en situación de amenaza, mientras se surten los procesos de revaluación de riesgo. Bueno, Carlos Camargo, defensor del pueblo a nivel nacional, emitiendo esta alerta sobre el desmonte de algunos esquemas de seguridad en todo el territorio colombiano. Gracias. Gracias.